Hola Ale, que gusto saludarlo, buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su plato preferido cuando va a Santa María, Ale? Y estofado. Bien, pero cuente, cuente ingredientes, cuente cómo sale estofado. Papa, carne, ¿qué más se llama? Zanahoria. Arbeja. Principalmente eso, arbeja también. Bien, hojita de laurea al final para que no se... A leña. ¿Cómo? Hecho en lo que es la cocina ahí con leña, ¿no? Ah, olla y fierro se usa también ahí, que son las de las tres patas. ¿Cómo, Mar? La olla de fierro, que le decimos habitualmente, ¿cómo dice Álvaro? Olla y fierro. Claro, ollita y fierro. Ollita y fierro, las tres patas. Sí, se usa eso, horno de barro, se cocina leña todavía en algunos lugares y tiene otro sabor, ¿no? Es Santa María, es espectacular, el agua tiene otro sabor, la comida, el hecho de cocinar la leña, bueno. ¿Hace cuánto que no va a Santa María? Dos días, Omar. Hace 48 horas que no va a Santa María. Con razón, el fin de semana había noticias urgentes, lo buscábamos, Alejandro Condorí no aparecía. Y alguien por allí que lo quiere tanto como siempre, usted ya sabe, ¿no? No, dice... Claro, sí, 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 siempre está la información ahí al instante. Sí, no te gastes si está en Santa María, Alejandro Condorí, viene el fin de semana largo y ella espera, dice, ella es Santa María. Claro, Rosita siempre quiere ir a Santa María, disfruta mucho allá porque es otra vida, ¿no? Los chicos pueden andar en la calle, es increíble como algunos kilómetros dividen las culturas, las formas de la gente, todo, la verdad que se vive de otra manera. ¿Usted cuando se jubile vuelve a Santa María? ¿Cómo? Cuando se jubile volverá a Santa María. Probablemente, probablemente. Sí, es una vida más tranquila, cero ansiedad, cero adrenalina, todo tranquilo. Sí, todo muy tranquilo, la verdad que ahí se puede disfrutar, lo que sí, el invierno es muy crudo ahí. El invierno es de los peorcitos, pero luego el resto del año la gente es muy buena, muy amigable, muy agradable. ¿Y ahora dónde está ese cuerpito? Estábamos, Omar, en lo que es el complejo Natalio Mirkin, acá esperando para poder presentar la palabra de Pablo Frontini. También están saliendo algunos jugadores, teniendo en cuenta que va a jugar el sábado a las 9 de la noche ante Flandria, que está penúltimo. La gran posibilidad de este equipo de poder remontar y tener una buena imagen, que es lo que el hincha está buscando, el funcionamiento. A pesar de la irregularidad del equipo, San Martín todavía sigue teniendo chances, volvió a ingresar el reducido y nosotros estamos aquí para poder hablar con los protagonistas. Tenemos la palabra de Pablo Frontini y en estos momentos está hablando así Nahuel Vanega. Ustedes me dicen si vamos presentando si quiere la palabra de Frontini grabada o podemos saludarlo un ratito a Nahuel Vanegas, que está retirándose en este momento. Ustedes me dicen desde el piso, Omar. Usted no pregunte, vaya directamente, no se olvide, lo vivo es importante, lo envasado puede esperar. Bien, vamos a escuchar la palabra Nahuel Vanegas. ...obligados a veces por expulsiones. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se habla con los chicos que ingresan en reemplazo? No, todos están preparados para jugar. La verdad que no importan los nombres que estén en cancha. Todos están preparados para jugar, todos entrenamos de la misma manera y todos lo hacen bien. Así que, nada, es solamente que estén tranquilos cuando les toca jugar a los que no vienen jugando mucho. Y que, nada, la verdad, como te digo, están todos preparados y todos entrenamos de la misma manera. Bien, tu tema contractual. ¿Estás tranquilo hasta diciembre? ¿Tratás de no pensar en eso? No, la verdad que yo en eso no me meto. Todos están cargando mis representantes. A mí me pasa cuando hay cosas ya claras y después todos lo están manejando él. ¿Y a nivel personal? No, bien, bien. Como te digo, como todo dejo que caiga en él, yo me dedico a entrenar, a jugar y a tratar de ascender el fin de año. Bien. Nahuel, bueno, ¿cómo te imaginas lo que va a ser el partido ante Flandria? Sabiendo que está penúltimo, ¿se imagina que se va a venir a cerrar con dos líneas de cuatro atrás? ¿Cómo se lo imagina el partido? Sí, sí, seguramente yo en 4-4-2 a cerrarse, como decís vos, el punto le va a hacer mucho a ellos. Así que, nada, como dije recién, tenemos que estar tranquilos, tenemos que saber que vamos a tener mucho tiempo en la pelota y no apresurar los caminos. Bueno, Frontini veíamos que el último partido local pedía que se abran mucho los laterales, que suban mucho, ¿no? ¿Cómo se hace para tratar de abrir esa defensa que uno se imagina que va a ser Flandria? No, no, bueno, eso va cambiando todo, depende del esquema y del partido. En este partido tal vez estemos más abajo, habría que ver después cómo lo solucionamos a eso, pero eso depende de cada partido. Bueno, y me imagino la bronca de tener que ir cambiando el equipo titular por las expulsiones que se vienen dando muy repetidos, ¿no? Ah, bueno, pero eso como dije recién también, todos los chicos, todos entrenamos de la misma manera, todos hacemos lo mismo, entonces todos están preparados para jugar, no importa el nombre que esté en cancha, el que entra lo va a tratar de hacer de la mejor manera. No, como digo siempre, que se queden tranquilos, que nosotros hasta la última fecha vamos a pelear por el primer ascenso y que creemos que tenemos con qué. A ustedes. Ahora ya estaba la palabra de Nahuel Banega, estamos en vivo desde el entrenamiento de San Martín, se están retirando los jugadores, de a poco van saliendo, y nosotros estamos ya, cuando ustedes quieran, para presentar la palabra también de Pablo Frontini, que bueno, hace un análisis de este presente y de este torneo que todavía le sigue dando chances a San Martín, debido a la irregularidad también del resto de los equipos, ¿no? Si les parece, escuchamos también un poco de la palabra de Pablo Frontini, una vez finalizado el entrenamiento y de cara al partido de este sábado, a las 9 de la noche, ante Flandria, en el Estadio de la Ciudadela. A ver, no, había visto que con el 4-3-3, acá con Cadu, está bien que el tema de que la expulsión nos modificó un poco todo, no habíamos llegado con mucha gente en el área, perdíamos por ahí mucho la pelota y no la sacábamos rápido de un lado a otro, entonces entendía que por ahí en una cancha grande, con un rival que dejaba jugar sobre todo en esos espacios entre líneas, el Xhaka iniciando de derecha hacia adentro, nos podía dar eso, tiene media distancia, tiene remate, tiene pase, del lado izquierdo al tener a Brian y a Nahuel, que normalmente rompen muy bien a los espacios, él metiéndose hacia adentro nos podía dar ese pase para finalizar, pero bueno, la verdad que el partido no lo empezamos bien, 11 contra 11, no conseguíamos la pelota, y después ya con el 11 contra 10, después hasta nos reestructuramos con la línea de 5, lo que buscábamos no lo conseguimos, así que bueno, analizaremos ahora, obviamente teniendo en cuenta de si es momento también de modificar. A partir de la irregularidad de San Martín, el torneo le sigue dando chance, siguen en pelea, a pesar de que no es bueno el momento. Sí, pero es un torneo así, todos los equipos han tenido estos altibajos, esta irregularidad, a nosotros nos preocupa lo nuestro, nos preocupa esta meseta en la que estamos, desde hace 5 o 6 partidos, donde no podemos retomar lo que, por lo menos desde el inicio, cuando llegué yo, ese buen comienzo que habíamos tenido, lo que habíamos mostrado, en intensidad, en agresividad, en juego, en llegadas, en lo poco que nos llegaban. Bueno, estamos trabajando para eso, creo que estos jugadores lo pueden volver a hacer, tenemos que corregir en todo aspecto, desde como hablábamos ante el tema de las expulsiones, el tema juego, el tema presión, el tema defensivo, levantar niveles individuales, eso va a empujar obviamente al colectivo, así que bueno, estamos ocupados con eso. Pablo, teniendo en cuenta esto de las expulsiones, ¿te preocupa la designación del árbitro, Nelson Sosa estuvo contra Agropecuario, no tuvo la mejor noche? Nada, espero que dirija bien, yo cada vez que nos toca un árbitro, lo único que deseo es que sea justo, no mucho más, ya está, ¿qué va a ser? ¿Es un jugador con las mismas características que Bucca, o van a cambiar el sistema? Es que la verdad que los planteles, normalmente los jugadores son todos de características distintas, a ver, Leo es un chico que tiene una agresión, bueno, el otro día justamente lo expulsan por esa, a veces como él presiona, como va, como quita, no hay muchos jugadores en el fútbol argentino con esas cosas que tiene él. Si cambiamos no va a ser por eso, va a ser porque estamos viendo otras cosas, de que necesita el equipo, pero no por una cuestión de que no tengamos a otro Bucca dentro del once. Pablo, ¿cómo se siente el Nene Verón en los físicos? ¿Ya está para jugar los 90 minutos? Sí, a ver, Mauro, la semana pasada terminó trabajando muy bien, hoy tenía un dolorcito ahí en la rodilla, en lo que es el rotuliano, producto también del esguince que tuvo, que lo tuvo bastante, o tres, cuatro semanitas fuera, normalmente cuando pasa esto después hay estas cosas que por ahí se hincha la rodilla, o que tiene un poquito de líquido, a ver, tanto él como todos que vienen entrenando muy bien, terminan los entrenamientos de buena manera, pero bueno, cuando uno en este fútbol tan competitivo deja de entrenar tres, cuatro semanas, después lo siente, el otro día ingresó unos minutos, está para seguir sumando. Después de una larga lesión, ¿cómo se siente Matías Cavalín? ¿Ya está para jugar días también? Matías también, esta semana por primera vez hizo una práctica de fútbol formal, completándola, todavía hay algunos movimientos donde él necesita repetir para que pueda estar al 100%, la verdad yo lo veo muy bien, me parece un chico con unas condiciones tremendas, pero seguramente que va a necesitar un par de semanitas más como para poder estar a tope y tenerlo en cuenta para más adelante.